La vida es una ruleta En la que todos jugamos Al rico todo respetan Y al pobre lo hacen hablado Pero no olvide mi amigo Que al hoyo todos nos vamos Esto decía un amigo Cuando pobreza tenía Pero se fue al extranjero Para buscar mejor vida Y creo que lo ha logrado Pues tiene lo que él quería Cuando vivía en Coyuca Su afición era el deporte Era el mejor futbolista Por todo tierra caliente Y todos sus camaradas Le apodaban la muerte Cuando llegó a Pensilvania A una gabacha encontró Como por arte de magia Ahí su vida cambió Pues ganó mucho dinero Que a su familia mandó Después salió rumbo a Atlanta Pues él quería progresar Se encontró a unos amigos Lo invitaron a chambear Ese negocio Ese negocio es muy bueno Cada mes Cada mes vuelve a su tierra Pa' visitar la familia Bueno por tener dinero De su origen él se olvida Tampoco olvida a sus padres Ellos le dieron la vida Ellos le dieron la vida El franco de oro pasea En sus troconas del año Por todo tierra caliente La gente ha murmurado Porque quisieran saber En qué trabaja el muchacho En sus troconas del año